La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico 2022. Escucharemos al doctor Aristides Baltoano Agüero, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, con las palabras de bienvenida. Buenas noches a todas las personas que están presentes en esta actividad. Un gusto saludarlos de nuevo. Mi agradecimiento a todos los que han hecho el esfuerzo de unirse desde otras, más allá de nuestras fronteras. Tenemos académicos de América Latina que se han conectado. Y mi agradecimiento especial al doctor Francisco López, quien está en España a las dos de la mañana y va a participar con la conferencia magistral de esta noche, que sin duda va a ser muy interesante. Han pasado ya dos años de la pandemia, desde que inició la pandemia, y todavía estamos en actividades virtuales, yo espero que este año empecemos poco a poco a tener algunas actividades presenciales y otras actividades virtuales, porque siempre hace falta sentir el calor humano de nuestros queridos compañeros y hace falta, pues, que nos demos abrazos ya directamente. Y no quiero atrasar, sobre todo, con respeto al doctor López, quien está desde España, ya les mencioné, ya son las dos de la mañana. De nuevo, agradecerles que se hayan unido a esta actividad y espero que disfrutemos todos por ese gusto. Muchas gracias. Les invitamos a ponerse en pie y con todo respeto cantar el himno nacional de Costa Rica. ¡Gracias! 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 En la lucha penaz, el rechunda el amor, enroquece en el hombre la paz. Con mis santos hijos, también los cancillos, eterno respiro, estima el amor. El eterno respiro, estima el amor. Salve, oh tierra de ti, salve, oh madre de amor. Yo tengo la calienta, tu llave afganchada, que las da tu sueño, valiente de mí. La paz, perdamienta, en la alba, en la alcalde. Salve, oh tierra de ti, salve, oh madre de Dios, duro, salve, oh madre de Dios. La paz, perdamienta, en la alba, en la alba, en la alba. Para el proyecto del Museo Virtual del Colegio de Médicos Cirujados, se ha preparado el video Historia de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Seguidamente, como acto cultural, presentaremos este material, esperamos lo disfruten. Reciban un saludo de la Academia Nacional de Medicina. Hemos hecho esta actividad para darles un barrido por toda la historia de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Hace 25 años se creó la Academia Nacional de Medicina. El gobierno le solicitó al Colegio de Médicos la creación de dicha escuela, de dicha academia, con el fin de tener un mecanismo independiente consultivo que no perteneciera ni al colegio ni a los sindicatos, para plantearle a ella preguntas sobre los problemas nacionales de salud y seguridad social que tenía Costa Rica. El colegio se comprometió a dotar a la academia de un espacio, de una secretaria, y darnos una suma mensual para poder funcionar. Los primeros elegidos fueron el doctor Daniel Pizarro, el doctor Quesada Vargas, el doctor Vargas Alvarado, el doctor Carlos Aguera Chávez y mi persona. El colegio y el grupo decidieron ponerme a mí como primer presidente de la Academia Nacional de Medicina. Durante los años 96 y 97 nos dimos cuenta que había dos problemas muy graves en el país. Uno, las nuevas escuelas de medicina no estaban siendo auditorizadas, o sea, auditoradas. Y nosotros nos dedicamos a crear conciencia sobre la necesidad de crear mecanismos de control público de las escuelas de medicina. Y para eso decidimos, después de estudiar ampliamente, incluso publicar un libro sobre eso, decidimos hacer un programa, un seminario gigante, de evaluación y acreditación de las escuelas de medicina de Costa Rica, que eran varios, en ese momento eran seis, más la escuela, más la escuela, la universidad, la escuela de medicina de la Universidad de Costa Rica. Entonces nos abocamos y organizamos un seminario nacional con 300 personas, jueves, viernes y sábado en el Centro de Convenciones del Seguro Social, en Tres Ríos, que costó varios millones de colores y que logramos pagar con ayuda de acá y con ayuda de contribuyentes privados como la familia Ramos y otros más que nos ayudaron con fondos para poder organizar ese congreso. Imagínate, tres días de desayunos, almuerzos, cenas y dormidas de las personas, 300 personas de la Universidad de Costa Rica, de las diferentes universidades, de todos los hospitales, de la Escuela de Medicina del Ministerio de Salud y el Seguro Social. Todos, desde el presidente contigo hasta los gerentes, fueron a la... Bueno, además creamos una revista médica, gracias a que el doctor Carlos Salguera Chávez se dedicó en Cuerpo y Alma, como director de la misma, sirvió como medio para poner ahí, escribir sobre los problemas nacionales de salud y de medicina y de seguridad social, existentes que queríamos fueran tratados. Se hizo sin cuento alguno la distribución de ella, conseguimos fondos para poder hacer esa distribución. A través de los diferentes foros que se organizaron, yo pienso que se pudieron identificar tres grandes desafíos que en mayor o menor grado persisten hasta la fecha y que la academia pudo identificar. El primero es la investigación. La investigación no ha sido partícipe, no ha estado involucrada en el desarrollo del programa de seguridad social de Costa Rica. Investigación no ha sido un ingrediente fundamental. Hay excepciones, pero la investigación es fundamental a todos los niveles de la medicina asistencial de este país. País que no investiga, país que no reconoce a sus enemigos y se atrasa. El segundo gran pero que la academia identificó y que hizo enormes esfuerzos por confrontarlo era la necesidad de la recertificación cualitativa a todo nivel en una profesión de alto riesgo que necesita que sus miembros se recertifiquen cualitativamente y periódicamente porque esto trae un beneficio inconmensurable y eso es lo que se realiza en los países donde los sistemas asistenciales han tenido mayor éxito. No es posible seguir teniendo plazas en propiedad y las personas no se recertifican periódicamente. Y el gran desafío era que la academia nació en base a un decreto pero ni tenía sede ni tenía presupuesto. Y esto es verdaderamente triste que al cabo de 25 años la academia no haya podido consolidar en una ley su existencia con un presupuesto y una sede de acuerdo con la función que la misma puede desempeñar como asesor de un valor incalculable sin intereses políticos. Desde su fundación en 1996 se han habido 11 juntas directivas ha habido más de 100 académicos de los cuales el 40% están activos 20% están retirados y un 20% de los académicos originales pues han fallecido. sin embargo todos ellos han dejado una huella profunda en el quehacer de la academia. Se han realizado muchas actividades en prueba de la medicina costarricense entre conferencias foros congresos publicaciones y la academia se ha mantenido muy activa a lo largo de todos estos años con el devenir de los tiempos y con las facilidades que nos brindan los medios sociales y los diferentes accesos a internet pues se ha logrado formar una página web que se mantiene actualizada constantemente tenemos una página en Facebook y también un canal en Youtube y esto nos ha permitido transmitir en directo las diferentes actividades de la academia nacional de medicina. La academia nacional de medicina es un órgano asesor del ministerio de salud del colegio de médicos de las universidades y de la opinión general de organizaciones que nos solicitan nuestro pronunciamiento respecto a algún tema específico la academia estaba abierta a participar en todas esas actividades tenemos grandes planes para el futuro como modificar el decreto para darle más flexibilidad actualizar el reglamento de la academia y para hacerlo también más dinámico y yo creo que yo me siento muy positivo y espero que a lo largo de los años venideros logremos contar con una academia aún más dinámica que hasta ahora muchas gracias disfruten el recorrido de este museo continuamos con esta inauguración y ahora le concedemos la palabra al doctor Teodoro Evans Benavides miembro del número de la academia nacional de medicina de Costa Rica quien presentará al orador de esta noche muchas gracias para mí en realidad es un gran honor presentar a tan distinguido académico me ha costado mucho resumir su currículum porque es extensísimo él es licenciado de medicina y cirugía doctor en medicina y doctor en lengua española y literatura especialista en medicina farmacéutica y es académico de número de la real academia europea de doctores y la de la academia europea de ciencias y artes de Salzburgo miembro vitalicio de la academia mundial de artes y cultura de la unesco académico correspondiente de la real academia de medicina y cirugía de cádiz de la real academia de medicina de andalucía oriente y de la real academia de historia y arte de san kirse de la academia de farmacia de la comunidad valenciana académico correspondiente extranjero de las academias de colombia venezuela paraguay polivia y república dominicana inició su trayectoria de docente e investigadora y de gestión en departamento de biología celular desde el año 1966 en el departamento de farmacología de la universidad de alcalá como profesor honorífico investigador en el campo de la neuropsicofarmacología y las drogodependencias y las drogodependencias en el 2011 se incorporó a la universidad camila jorge cela como profesor acreditado doctor en farmacología y en 2013 obtuvo la acreditación como profesor titular de universidad en la actualidad es vice rector de investigación y ciencia es miembro es miembro investigador del instituto de investigaciones del hospital 12 de octubre de madrid y del portugalense institute of neuropsychology de la universidad portugalense infante don enrique de oporto portugal experto evaluador para la renovación de las acreditaciones inicial de los títulos oficiales homologación de títulos extranjeros y entre mayo del 2018 y el 20 ha formado parte de la comisión nacional y renovación de la acreditación de los programas de doctorado ha participado como profesor invitado director de una gran cantidad de cursos de posgrado y doctorado es autor editor de 28 libros y más de 700 publicaciones científicas autor de 228 capítulos de libros relacionados con la psicofarmacología y la neurociencia cuenta con distintos premios y reconocimiento por su labor investigadora como el premio extraordinario de doctorado de la universidad complutense de madrid el premio atlas de neurociencias y envejecimiento saludable premios a la investigación de la universidad camilo sila el premio en memoria del doctor orosco acuabía de la real academia de medicina y cirugía de cádiz el premio de la sociedad de codueños en su sección de filosofía y letras el premio de humanidades de la real academia de doctores de españa y el premio real e ilustre del colegio oficial de médicos de sevilla sus principales líneas de investigación se han centrado en el ámbito de las neurociencias las bases neurobiológicas de las drogodependencias y de la patología dual las interacciones medicamentosas de los psicofármacos la neurobiología de la agresividad las técnicas bibliométricas aplicadas a las disciplinas neuropsiquiátricas los tratamientos de combinación en pacientes con trastornos depresivos y psicóticos ha sido gran investigador y estudioso de la obra de este distinguidísimo premio nobel don santiago ramón y cajal del cual hoy vamos a disfrutar su conferencia que va a ser de gran provecho para nosotros muchas gracias muchas gracias doctor es un honor en esta actividad de inauguración escuchar a continuación la conferencia magistral caminando a hombros gigantes cajal su legado y los nuevos retos de la neurociencia impartida por el doctor francisco lópez y yo a quien le damos un acordeal bienvenido adelante muy bien karen pues vamos a subir la presentación se ve bien se ve bien si muy bien muy bien pues señor presidente de la academia nacional de medicina de costa rica doctor aristides baltodano señoras y señores académicos en primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento por la diferencia que la academia ha tenido conmigo y el honor que supone impartir esta conferencia de inauguración del curso académico 2022 de la canamé también agradecer al doctor manuel gadea su apoyo y su amistad durante los últimos años y por supuesto al doctor teodoro evans sus amables palabras de presentación y sin más preámbulo procedo a dictar la conferencia que propuse a las autoridades de la academia centrada en la obra de santiago ramón y cajal la figura de cajal atrajo irremisiblemente mi atención hace ya más de 30 años cuando yo daba mis primeros pasos en el mundo de la investigación científica precisamente en el departamento de histología de la facultad de medicina de la universidad complutense de madrid centro sucesor de la cátedra de histología que dirigió el premio nobel a principios del siglo XX desde entonces mi interés por la historia en general y la historia de la neurociencia en particular derivaron hacia la vida y la obra cajaliana dando lugar a una de mis líneas de investigación más fecunda precisamente el gobierno de españa a través de su ministerio de ciencia e innovación ha declarado el año 2022 como año de investigación ramón y cajal conmemorando el 170 aniversario de su nacimiento y con el objetivo de promover la figura del premio nobel e implementar toda una serie de medidas en materia de divulgación y atracción del talento científico en nuestro país cajal sin duda por todos los méritos que desglosaremos puede considerarse el padre de la actual neurociencia esta disciplina ha pasado de representar el estudio científico de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso a ser definida más concretamente como el área en la que cada una de las disciplinas neuromorfológicas neurofisiológicas neuroquímicas y neuropsicológicas trabajan sinérgicamente compartiendo un lenguaje común unos conceptos comunes una meta común con el fin de comprender mejor el cerebro además de otros componentes del sistema nervioso la neurociencia tal como la conocemos hoy nace en la década de 1960 cuando una serie de científicos de diferentes disciplinas percibieron que la mejor forma de comprender cómo funciona el cerebro debía pasar por un enfoque interdisciplinario y así en 1970 se funda la Society for Neuroscience y esta disciplina constituye sin duda el área de la ciencia que más rápido ha crecido en los últimos 50 años prueba de ello es que en la primera reunión de la Society for Neuroscience en 1971 se escribieron 1.395 científicos y en 1997 en su reunión número 26 ya fueron 27.685 es decir estamos hablando de un incremento del 2.516 por ciento su relevancia fue tal que en la década de 1990 fue oficialmente proclamada como la década del cerebro y en España con motivo de la celebración en Barcelona en julio de 2012 del octavo congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia se logró que el Congreso de los Diputados Español declarara el año 2012 como el año de la neurociencia en España lo que supuso un importante impulso a la investigación neurocientífica y a su divulgación en nuestro país en la actualidad la neurociencia comprende múltiples disciplinas algunas clásicas como la neurología la psiquiatría la psicología etcétera y otras de más reciente desarrollo como la neuroinformática o la neurobiofísica aunque todas ellas siempre conexionadas y siempre entrelazadas en conjunto todas estas disciplinas no solamente nos informan sobre el funcionamiento de nuestro cerebro sino que también nos proporcionan información para poder combatir las enfermedades neurológicas y mentales que constituyen un motivo de gran sufrimiento para las familias y una pesada carga económica para nuestras sociedades podemos decir pues que la neurociencia es una herramienta fundamental para comprendernos como seres humanos y el arquitecto que construyó sus cimientos fue Santiago Ramón y Cajal quien además por el volumen significado y trascendencia de su obra puede considerarse el más relevante neurocientífico de toda la historia fíjense llevaste a mencionar el análisis de López Piñero sobre citaciones de autores clásicos donde se constató que la obra de Cajal mantenía una extraordinaria vigencia pues en el repertorio del Science Station Index las citas recibidas por Cajal se encuentran muy por encima de las del resto de autores científicos clásicos como Einstein Darwin Bernhard Virchow o Sherrington pero lo más importante es que las fiestas actuales que reciben los trabajos de Cajal no se deben en exclusiva aspectos doctrinales de carácter general sino que también se discuten aspectos concretos y puntuales de sus publicaciones esta obra científica así como distintos aspectos de la biografía de Cajal han sido objeto de un abrumador número de estudios sin embargo al analizar en profundidad muchos de ellos sobre todo los generados dentro de su propio país se echa en falta un análisis en mi opinión riguroso y serio de la importancia y trascendencia de las aportaciones biológicas de Cajal y se han multiplicado las descripciones mitificadoras de su figura e incluso de su propia obra en este sentido y como muy acertadamente comenta el psiquiatra Carlos Castilla del Pino la labor de Cajal y abro comillas tuvo mucho de mística porque nuestro país España usó su figura como forma de espiar el pecado mortal de nuestra irrelevancia científica y mucho más claro lo dejó el filósofo y amigo personal del histólogo José Ortega y Gasset que dijo que el caso de Cajal no significa ningún orgullo para nuestro país más bien representa una vergüenza debido a su rareza a pesar de la enorme historiografía sobre Cajal seguramente el texto más genuino sobre su vida y obra sea su propia autobiografía publicada inicialmente en 1901 con el título de Recuerdos de mi vida y que sería posteriormente completada con una segunda parte titulada Historia de mi labor científica que se publicó en 1923 y a la que recurriremos con exigidad en esta conferencia Cajal Cajal nació el 1 de mayo de 1852 hace 170 años en el pueblo navarro de Petilla de Aragón hijo de un cirujano rural de carácter autoritario y severo justo Ramón Casasús y su infancia estaría marcada por los frecuentes cambios de residencia familiar debido al oficio paterno su adolescencia se caracterizó por continuos problemas y enfrentamientos con su padre dada la falta de constancia en los estudios y los repetidos conflictos con sus profesores de hecho el joven Cajal quien siempre manifestó unas excelentes cualidades para las artes plásticas abandonó varias veces los estudios y trabajó como mancebo de barbería y como aprendiz de zapatero a pesar de estos problemas escolares finalizó sus estudios de bachillerato para posteriormente iniciar en 1870 la carrera de medicina en la Universidad Literaria de Paragoza tras licenciarse en 1873 y dado el carácter proclive a la aventura que marcó su adolescencia y su primera juventud Cajal ingresó en el cuerpo de sanidad militar su primer destino como teniente médico fue el frente en la guerra carlista que asoló la España de la época en los llanos de Lugel en Cataluña y al año siguiente tras ser ascendido a capitán médico fue destinado a Cuba donde se libraba la primera de sus guerras de independencia conocida como la guerra de los diez años este destino le causó gran entusiasmo pues había sido un voraz lector de novelas románticas y libros de viajes sobre todo desde países lejanos y exóticos en la isla caribeña Cajal cumplió servicio en algunos de los peores destinos posibles las enfermerías de vista hermosa de San Isidro situadas en plena e insalubre manigua y atendiendo a los soldados heridos en el conflicto bélico al poco tiempo contrajo fiebres palúdicas y disentería y finalmente fue declarado inutilizado en campaña por una caquexia palúdica grave pudiendo regresar a España en junio de 1875 tras su recuperación en el seno familiar Cajal obtuvo una plaza de practicante en el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y colaboró con su padre como ayudante interino de anatomía trasladándose a Madrid en 1877 para cursar los estudios de doctorado en el año 79 obtiene la plaza de director de museos anatómicos de la Facultad de Medicina de Zaragoza y contrae matrimonio el 19 de julio con doña Silberia Fañanás con la que llegaría a tener siete hijos pero la auténtica carrera académica de Cajal se inició en 1883 cuando obtuvo la cátedra de anatomía descriptiva de la Facultad de Medicina de Valencia de esta época datan los primeros contactos de Cajal con la textura íntima del sistema nervioso esa obra maestra de la vida en sus propias palabras gracias fundamentalmente a este microscopio de Eric que adquirió con su salario militar de la guerra de Cuba además los futuros éxitos de aristólogo en este campo se deberían según el mismo reconoce al proceder del cromato de plata de Golgi que le presentó el psiquiatra y neurólogo valenciano Luis Jimarro durante este periodo valenciano comenzó también a publicar sus primeras obras de histología y colaboró en el estudio de la epidemia de cólera que sufrió la ciudad en 1885 tras haber ganado en 1887 la cátedra de histología normal y anatomía patológica de la facultad de medicina de la universidad de barcelona se trasladó a la ciudad condal y el año 1888 es catalogado por Cajal como abro comillas mi año cumbre mi año de fortuna puesto que durante ese año tuvieron lugar los descubrimientos que permitieron postular las bases de la teoría neuronal y un año después gracias a su participación en el congreso de la sociedad anatómica alemana celebrado en Berlín logró que este hallazgo esencial fuese internacionalmente reconocido siendo ya un reputado científico a nivel internacional Cajal se trasladó a Madrid en abril de 1892 para ocupar la cátedra de histología e histoquímica normal y anatomía patológica de la universidad central que quedó vacante tras la muerte de don Aureliano maestro de San Juan el padre de la histología española a partir de este momento su biografía es un continuum de logros científicos y consecuentemente de reconocimientos homenajes y premios doctor honoris causa por las universidades de Cambridge en el 94 de Clark y de Boston en el 99 premio nacional de Moscú en el 1900 gran cruz Isabel la Católica en el año 1 medalla Helmholtz en 1905 y finalmente el premio Nobel de fisiología y medicina en 1906 compartido como luego comentaremos con su colega y rival científico el italiano Camilo Golgi tras la concesión de este prestigioso premio se sucederían muchas más distinciones que dan fe del alcance de sus conquistas científicas comandante de la legión de honor francesa en el 14 gran cruz de la orden al mérito de Alemania en el 15 medalla Che Garay con motivo de su jubilación como catedrático en el 22 doctor honoris causa por la universidad de la Sorbona en el 24 y la banda de la orden de la república española en 1933 entre otras muchas asimismo Cajal también ocupó una serie de cargos políticos como consejero de institución pública o como senador vitalicio desde 1910 a instancias del presidente del consejo de ministros don José Canalejas llegando incluso fíjense a rechazar la oferta del presidente del gobierno de España Segismundo Moret en 1906 para hacerse cargo del ministerio de instrucción pública desde la perspectiva laboral el gobierno nombró a Cajal director del instituto nacional de higiene Alfonso XIII en 1901 y fundó en 1902 el laboratorio de investigaciones biológicas centro que Cajal dirigió hasta 1922 finalmente se creó el instituto Cajal en 1920 que llegaría a ser uno de los centros de investigación neurobiológica más importante de la Europa de la época este instituto pretendía recompensar la trayectoria científica del listólogo con una excelente dotación instrumental y recursos así como libros y revistas pero los desastres de la gran guerra marcaron la declinación definitiva de la carrera científica de Cajal y afirmaba el listólogo que durante seis años quedé incomunicado con los laboratorios extranjeros y reducido a un monólogo donde la desgana y el desaliento fueron la tónica general el premio Nobel se sentía ya notoriamente agotado en esta etapa de hecho en su último libro publicado en vida el mundo visto a los 80 años impresiones de un arterio esclerótico recuerda con respecto a los años que Europa estaba sumida en el desastre de la primera guerra mundial y abro conillas día a día notaba al abandonar la tertulia del café que mi cabeza ardía sin que moderase en la sufocación el paseo ni el silencio absoluto consultado una vez su eminente discípulo don Nicolás Achucarro este lanzó el terrible veredicto amigo mío ha comenzado la arteriosclerosis cerebral de la Senectú el 17 de octubre de 1934 moría Cajal en su madrileña residencia de la calle Alfonso XII por complicaciones de un trastorno intestinal la relevancia de su figura y su popularidad quedó de manifiesto en los miles de personas que acompañaron el féretro por las calles de Madrid el óbito acaparó todas las portadas de los periódicos españoles y los actos de duelo y homenaje se multiplicaron durante meses desde la perspectiva científica la obra de Cajal deslumbra por su intensidad su cuantía y su relevancia y ha sido objeto de un abrumador número de estudios incluidos los de nuestro grupo de trabajo basta recordar nuestro análisis de 1998 mediante herramientas bibliométricas de la producción científica de Cajal quien publicó más de 350 trabajos científicos 23 libros incluyendo dos capítulos de sendas obras de neurológicas alemanas y 20 prólogos a obras de otros autores entre ellos destaca su obra cumbre la textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados obra que tras una obstinada labor de 15 años vio la luz en tres volúmenes en 1904 con 1800 páginas y 887 grabados originales de Cajal entre 1909 y el 11 se publicó la edición en francés dirigida por el profesor León Asuley de enorme importancia para su difusión internacional y dividida en dos volúmenes de casi mil páginas cada una en opinión de López Piñero el gran historiador de la ciencia en España aún está por hacer un detallado análisis de la trascendencia de esta obra de su contenido presupuestos fundamentos informativos e influencia y es una de las cumbres sin lugar a dudas de la neurociencia y de la biomedicina contemporánea además Cajal creó una escuela que amplificó a nivel internacional todas sus aportaciones el prestigio científico alcanzado por Cajal sobre todo después de la concesión del premio Nobel constituyó un auténtico imán que atrajo a una pléyade de alumnos nacionales e internacionales que deseaban formarse como investigadores junto al maestro gestándose desde el inicio de la década de 1910 la denominada Escuela Neuristológica de Cajal aunque lamentablemente el desastre de la guerra de Lío Española impidió la definitiva consolidación de la amistad pero el papel de Cajal no solamente hay que circunscribirlo al ámbito puro de la docencia directa sino que va mucho más allá al promover las medidas políticas necesarias para implementar un sistema de formación internacional para profesionales aventajados éstas acabaron de fraguar en 1907 con la creación de la denominada Junta para Ampliación de Estudios de la que fue presidente y que se trocó en una institución fundamental para el desarrollo científico y cultural de la España del primer tercio del siglo XX la aportación más relevante de Cajal a la historia de la ciencia a pesar de que este abordaje es tremendamente complejo por sus múltiples aristas de la obra cajaliana y a riesgo de ser simplistas es la creación de una teoría que cambió la forma de entender el sistema nervioso la teoría neuronal esta teoría debe ser considerada desde la perspectiva histórica como el eslabón final y definitivo del desarrollo de la teoría celular que fue consolidándose durante la segunda mitad del siglo XIX y se ha constituido como la piedra angular sobre la que se han construido a lo largo del siglo XX todas las disciplinas neurocientíficas la primera teoría celular comienza a gestarse a partir de 1830 gracias a los trabajos de investigadores como Purkinje Genel Sladen Schwann o Don Kohliker aunque es justo reconocer a Karl Wischoff como el gran ideólogo de la teoría celular en 1855 proclamó su famosa sentencia Omnis célula e célula es decir las células solo se pueden multiplicar a partir de sí mismas para Wischoff la vida de los organismos es la suma de la vida de cada una de sus células como consecuencia del gran desarrollo experimentado por las disciplinas anatómicas la mayoría de edad del saber fisiológico la definitiva adopción del experimento propiamente dicho el avance en la tecnología óptica y el progreso de las técnicas micrográficas se pudo ir conociendo cada vez más profundamente la estructura real de la célula incluida la neurona de esta forma la teoría celular quedó definitivamente consolidada en la década de 1880 precisamente en la misma década que vio nacer la doctrina neuronal gracias al trabajo de Cajal la forma en que las células nerviosas establecen relación entre sí constituía el principal enigma de la neuristología de la época siendo la teoría más aceptada la que postulaba que las prolongaciones de estas células daban lugar a una red difusa por todo el sistema nervioso numerosos autores incluyendo el propio Virchow se posicionaron a favor de esta hipótesis que fue propuesta por el alemán Josef von Herlach quien defendía esta teoría reticular que llevaba su nombre nombre de red difusa protoplásmica de la sustancia gris de los centros nerviosos Herlach propuso en 1871 en un capítulo de la obra de Salomon Stryker Manual de Estudio de los Tejidos del Hombre y de los Animales capítulo titulado de la Médula Espinal que la sustancia gris de los centros nerviosos estaba constituida por una densa red de fibrillas delgadas para Herlach las terminaciones nerviosas centrales no terminarían de forma libre sino que se continuarían con las prolongaciones protoplásmicas esta teoría fue universalmente aceptada por la comunidad científica de la época incluido el propio Camilo Golgi quien continuó defendiendo esta teoría incluso cuando el neuronismo era ya ampliamente aceptado desde que obtuvo la cátedra de histología de la Universidad de Pavia en 1880 Golgi se dedicó al estudio histológico del sistema nervioso del que sería sin lugar a dudas una de las máximas autoridades de su época incluso la década anterior había inventado un método histológico de tinción que re-evolucionó el estudio del sistema nervioso y que habilitó posteriormente el postulado de la teoría neuronal la técnica del cromato de plata que permitía la visualización en color negro de algunas células nerviosas de las preparaciones histológicas es su famosa reacción en era entre 1883 y el 86 Golgi publicó una serie de trabajos utilizando su método de tinción donde afirmaba que las expansiones protoplásmicas acababan de forma libre pero que algunos cilindroejes perdían su individualidad antes de alcanzar la sustancia blanca fusionándose en una arborización terminal de la que partirían las fibras sensitivas su red tenerbosa difusa según Cajal la labor de Golgi fue tremendamente fructífera en cuanto al desarrollo de un método pero fracasó totalmente en cuanto a la interpretación morfológica y fisiológica de sus hallazgos podemos afirmar pues que los planteamientos de Gerlach de Golgi y del resto de reticularistas constituyen una especie de continuación histórica de la sinequeia galénica siendo una auténtica excepción a la imperante y ampliamente admitida teoría celular pues las células nerviosas carecerían de la independencia con que estaban dotadas el resto de células del organismo y el sistema nervioso quedaría relegado a un mero sin sitio de grandes dimensiones sin embargo unos pocos investigadores de la época discrepaban de la teoría reticularista como Wilhelm Gies Friedhoff Nansen y Augusto Henri Forel Gies en 1886 empleando material embriológico afirmó que las prolongaciones únicas de las células nerviosas no establecían ninguna relación de continuidad con ningún elemento adyacente sino que terminarían libres e independientes también el investigador noruego Nansen futuro explorador del polo norte y premio nobel de la paz en 1922 empleando la técnica de tinción argéntica de Golgi para el estudio del sistema nervioso de los invertebrados pareció intuir la discontinuidad neuronal en su tesis doctoral de 1887 donde apunta que las terminaciones de las prolongaciones nerviosas no sean estomosas por su parte Forel entomólogo y psiquiatra también discrepó de las teorías reticularistas en un trabajo publicado en 1887 donde decía pienso que todos los sistemas de fibras y las llamadas redes de fibras del sistema nervioso no son otra cosa sino expansiones nerviosas de células que se ramifican a mayor o menor distancia en forma de ramificaciones encajadas unas en otras pero no nasconosadas sin embargo todas estas afirmaciones no pudieron fundamentarse en la confirmación objetiva de la visualización de la mencionada independencia por lo que quedan en el ámbito de las puras aunque acertadas especulaciones en cualquier caso existe una abismal distancia entre las aportaciones científicas puntuales de estos autores y las de Cajal Cajal sería el primer autor que aportaría evidencias morfológicas indiscutibles acerca de la teoría de la libre terminación de las neuronas gracias básicamente a la conjunción de dos hechos de vital importancia el proceder de la doble impregnación resultante del perfeccionamiento que él mismo hizo del método cromo-argéntico de Golgi y el método ontogénico basado en la utilización de material embrionario para difundir sus descubrimientos Cajal costeó de su propio pecunio de su salario la edición de la revista trimestral de histología normal y patológica en cuyo primer número el primero de mayo del 88 se publicó este acontecimiento histórico gracias a la atención de la acción de las células estrelladas pequeñas de la capa molecular del cerebelo de las aves cuyas colaterales acababan envolviendo el soma de las células de Purkinje a modo de cestas o nidos en este mismo trabajo también describe Cajal la relación de las fibras mucosas con las arborizaciones vigineiformes de las endritas de los granos comentando que el vacío entre estas y el molde para las rosáceas es un vacío y él dice en esta publicación cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo en el segundo número de la misma revista de primero de mayo del 88 quedaba ya definitivamente dilapidada la teoría reticular con dos nuevos hallazgos las fibras paralelas originadas del axón de los granos de la corteza cerebelosa terminan de forma libre y las fibras trepadoras procedentes de las células ganglionares de la protuberancia llegan hasta las células de Purkinje estableciendo una relación por contiguidad y no por continuidad es la famosa ley del contacto pericelular de Cajal en octubre del año 1889 publicó Cajal en la revista la medicina práctica un trabajo de revisión sobre el cerebelo el nervio óptico y la medula final de las aves donde se recogían todos sus hallazgos de los dos años posteriores en este artículo afirma taxativamente Cajal que las células nerviosas son elementos independientes jamás anastomosados y la propagación nerviosa se verifica por contactos a nivel de ciertos aparatos o disposiciones de engranaje ya presupone la existencia como luego veremos de la sinapsis Cajal resumió en cuatro leyes todos los hallazgos que observó en sus estudios sobre la sustancia gris del cerebelo publicados en 1888 y 89 estas leyes revolucionarían completamente la concepción de la época sobre la estructura del sistema nervioso y sentaron las bases de la nueva doctrina neuronal primera ley y cito literalmente las ramificaciones colaterales y terminales de todo cilindro eje acaban en la sustancia gris no mediante una red difusa sino mediante arborizaciones libres dispuestas en variedad de formas dos estas ramificaciones se aplican íntimamente al cuerpo y dendritas de las células nerviosas estableciéndose un contacto o articulación entre el protoplasma receptor y los últimos ramúsculos axónicos tercera puesto que el cuerpo y las dendritas de las neuronas se aplican estrechamente a las últimas raicillas de los cilindro ejes es preciso admitir que el soma y las prolongaciones protoplásmicas participan en la cadena de conducción es decir que reciben y propagan el impulso nervioso contrariamente a la opinión de Golgi para quienes dichos segmentos celulares desempeñarían un papel puramente nutritivo y cuarta excluida la continuidad sustancial entre célula y célula se impone la opinión de que el impulso nervioso se transmite por contacto como las articulaciones de los conductores eléctricos con objeto de que sus aportaciones tuvieran la mayor difusión internacional posible Taján decidió asistir al congreso de la sociedad anatómica alemana celebrado en berlín en octubre de 1889 en este evento Cajal contactó con numerosos y prestigiosos científicos como von Kohliker Waldeyer Redzius o el propio Gis quien fue uno de los más interesados en conocer las aportaciones del histólogo español pero de todos sus contactos el más decisivo sin lugar a dudas fue el de Kohliker el venerable patriarca de la histología alemana quien se mostró tan entusiasmado con las demostraciones del modesto anatómico español que en años sucesivos difundió ampliamente todas sus aportaciones gracias en parte a la prestigiosa revista científica de zoología de la que era director en los años 1890 y 1891 fueron para Cajal periodos de intensa labor y gratísimas satisfacciones prueba de esta dedicación fueron los 20 fíjense 20 artículos que publicó en un solo año 6 años en francés en distintas revistas europeas el resultado de sus trabajos de estos años propagó a nivel internacional los conceptos de la teoría neuronal generando en Europa una auténtica avalancha bibliográfica de la mano de los más prestigiosos histólogos del momento entre los más apasionados defensores de la nueva teoría cabe mencionar a Valdeyer quien acuñó en 1891 el término neurona para referirse a las células nerviosas y las características morfológicas fundamentales de las neuronas es decir sus prolongaciones también adquirieron su definitivo nombre en aquellos momentos Gis propuso el nombre de Dendritas en 1889 para designar las prolongaciones protoplásticas y Kohliker acuñó el término axón en 1896 para referirse a los denominados cilindroes en 1892 el mismo año en que se traslada a Madrid como catedrático de histología de la Universidad Central Cajal propuso otra de sus más importantes aportaciones a la construcción de la teoría neuronal las leyes de la polarización dinámica de las neuronas esto es su análisis fisiológico del funcionalismo neuronal en términos de circuitos de transmisión de la información interneuronas de forma que esta información se vehiculizaría desde las dendritas a la soma y de aquí a la axón es decir la conducción axípeta que transmitiría la información eléctrica a la siguiente neurona conducción dendrifua y además fíjense a partir de ese momento ilustró todos sus dibujos y esquemas con sus famosas flechas que indicarían la dirección de la conducción nerviosa y que tanto impresionaron después a Sherrington en la conceptualización de su hipótesis sináptica coincidiendo con la publicación de su obra cumbre la textura del sistema nervioso del hombro y los vertebrados en 1904 Cajal defendió taxativamente la teoría de la neurona y condenó definitivamente a la historia todos los planteamientos reticularistas dice Cajal la demostración histológica de la libre terminación de las expansiones cilindroaxiles y de las prolongaciones protoplásmicas está ya concluida su secuencia y su consecuencia la teoría de la neurona es decir de la unidad y de la independencia de la célula nerviosa comprendidos todos sus apéndices está asentado hoy en día sobre un número demasiado grande de hechos positivos y de observaciones ciertas la enorme contribución de Cajal a la neurociencia fue reconocida por el Comité Nobel con la concesión de su premio de fisiología y medicina en 1906 y el 12 de diciembre de ese año Cajal pronunció su discurso de recepción del premio en Estocolmo en reconocimiento a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso esta conferencia que tituló estructura y conexiones de las neuronas constituyó una cérgima defensa de la doctrina neuronal basada en la detallada exposición del desarrollo experimental propio y ajeno que condujo a su postulado en el inicio de su conferencia Cajal se mostró rotundo comenzó diciendo las células nerviosas son entidades morfológicas independientes nuestras observaciones revelaron en mi opinión la estructura terminal de las fibras nerviosas los elementos nerviosos establecen contacto recíproco por contiguidad pero no por continuidad sin embargo fíjense hay que tener presente que en ese momento histórico la teoría neuronal aunque había ganado muchos adeptos no constituía una doctrina aceptada universalmente y de hecho el día previo al discurso de Cajal se leyó entre el mismo foro la novel lecture del italiano Camilo Golgi quien compartió el premio con Cajal y cuyo título de conferencia fue la doctrina de la neurona teoría y hechos y en ella el investigador italiano continuó defendiendo sus planteamientos reticularistas y atacando las hipótesis postuladas por Cajal pero los planteamientos neoreticularistas tampoco escaparon a la sagaz crítica de Cajal en su novel lecture incluyendo sus controversias científicas con Golgi y fíjense lo que dice todas sus alegaciones están basadas en observaciones obtenidas con métodos incompletos si las mencionadas uniones intercelulares no son el resultado de una ilusión representan en mi opinión disposiciones accidentales quizá artificios y con respecto a Golgi comentaría Cajal algunos años después cruel ironía de la suerte emparejar a modo de hermanos y a meses unidos por la espalda a adversarios científicos de tan antitético carácter la teoría neuronal quedó definitivamente plasmada en la publicación de su testamento científico un trabajo publicado en 1923 un año antes de fallecer en la revista Archivos de Neurobiología y que tituló Neuronismo o Reticularismo las pruebas objetivas de la unidad anatómica de las células nerviosas la teoría neuronal constituye una de las doctrinas científicas más perdurable en su integridad de la historia de la biología posiblemente junto a la teoría de la evolución de Darwin pues 100 años después del discurso ante los representantes de la Academia Sueca la mayor parte de los postulados expuestos por Cajal continúan manteniendo una vigencia científica particularmente asombrosa que ha hecho como hemos comentado de este autor el científico clásico más citado de la historia la envergadura de la producción científica de Cajal y la naturaleza de sus aportaciones fueron resaltadas por Ernesto Lugaro un eminente neurólogo italiano y catedrático de psiquiatría de la Universidad de Turín cuando redactó una nota necrológica tras la muerte de Cajal en 1935 y dice y abro comillas el caso de Santiago Ramón y Cajal es ciertamente único en la historia este hombre ha conseguido por la sola fuerza de su talento y de su voluntad con un trabajo infatigable y genial construir una obra científica colosal armónica como una obra de arte sólida para desafiar los siglos y continúa especialmente en el campo de la morfología nerviosa se puede decir que Cajal por sí solo ha producido más que todos los demás neurólogos juntos durante los siguientes años del siglo XX diversos procedimientos experimentales así como observaciones de naturaleza histopatológica ayudaron a consolidar la doctrina neuronal pero sin lugar a dudas el principal legado de la teoría neuronal fue el auge de la neurofisiología y la introducción del concepto de sinapsis el poder resolutivo de los microscopios ópticos de la época de entre siglos de la época de Cajal hacía imposible la visualización de los contactos entre neuronas en el sistema nervioso central por lo que estos contactos fueron durante algún tiempo meras especulaciones aunque muy acertadas como en el caso del propio Cajal quien incluso intuye el futuro concepto de sinapsis como hemos dicho cuando dice la propagación nerviosa se verifica por contactos al nivel de ciertos aparatos ó disposiciones de engranaje cuyo objetivo es fijar la conexión multiplicando considerablemente las superficies de influencia y la Nobel Lecture apuntaba que un cemento granular y una sustancia conductora especial podría servir para mantener las superficies de las neuronas en un contacto muy estrecho cuando Charles Scott Sherrington recibió el encargo de elaborar el capítulo sobre el sistema nervioso para el textbook of physiology de 1897 de Michael Foster es cuando surge el concepto de sinapsis dice Sherrington nuestro conocimiento actual nos conduce a pensar que el extremo de la arborecencia neuronal no es continuo sino que establece mero contacto con la sustancia de la adendrita ó soma a la que afecta y dice esta conexión especial de una neurona con otra podría ser llamada sinapsis término este que viene a significar literalmente proceso de contacto con este planteamiento Sherrington dio carta de naturaleza funcional a los postulados estructurales de Gajal fusionándose ya los conceptos anatómicos y fisiológicos en una sola unidad de esta forma se perfila lo que se conocerá posteriormente como mecanismo de la neurotransmisión estos primeros datos sobre la existencia de la sinapsis se deben en parte a este padre de la neurofisiología que en merced a sus trabajos sobre el funcionalismo del sistema nervioso ganó también el premio Nobel de Medicina en 1921 el modo íntimo en que tiene lugar el fenómeno de la transmisión sináptica fue postulado pocos años después de la publicación del tratado de Foster en 1904 por Thomas Benton Elliot y su maestro John Newport Langley a quienes cabe imputar la formulación de la hipótesis de la transmisión química gracias a sus experimentos con la adrenalina llamada en aquella época simpatina dicen la adrenalina puede ser el estimulante químico liberado una vez que el impulso llega a la perifería de esta forma se introduce en neurociencia el concepto de neurotransmisor y se intuye la existencia de una sustancia receptora en las células tianas esta teoría de la neurotransmisión fue consolidándose durante las siguientes décadas con la implantación de la cetilcorina y su implicación como potencial neurotransmisor hasta su confirmación definitiva en la década de 1930 gracias en parte a los trabajos del fisiólogo británico Henry Hallett Dale quien diferenció por primera vez a nivel del sistema nervioso autónomo las cifras las fibras nerviosas adrenérgicas y las colinérgicas y también gracias al trabajo del farmacólogo austriaco Otto Loebi quien tras sus conocidos experimentos de estimulación vagal del corazón aislado de anfibios el famoso Dagustov acuñó el término de transmisión neurormonal y confirmó definitivamente el papel de los neurotransmisores también en el sistema nervioso central el enorme papel jugado por estos dos científicos en el descubrimiento del funcionalismo íntimo de la sinapsis les hicieron también a creedores el premio Nobel que les fue concedido a ambos en 1936 posteriormente se confirmó la presencia de diferentes neurotransmisores en el sistema nervioso central gracias a los trabajos entre otros de Betty Tuaro de John Gadum de John Cario Eccles y finalmente de Arvid Carlson quien demostró la presencia de dopamina en el cerebro su papel neurotransmisor y su relevancia en la etiopatogenia de trastornos como la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia sus grandes aportaciones en el área de la neuroquímica y la neuropsicofarmacología de las catecolaminas le valieron la concepción también del premio Nobel de medicina en el año 2000 simultáneamente al descubrimiento de estos neurotransmisores y con una determinada cadencia temporal fueron descubriéndose también sus correspondientes receptores pero la confirmación definitiva de la teoría neuronal y del concepto de sinapsis llegaría a mediados de la década de 1950 con el desarrollo de las técnicas de microscopía electrónica en 1954 Sanford Ruiz Palai y también George Emil Palat de Nueva York y en 1955 Eduardo de Robertis en Buenos Aires y Henry Stanley Bennett en Seattle demostraron ultraestructuralmente la individualidad de las neuronas y la discontinuidad sináptica reafirmando los postulados que más de medio siglo atrás propuso Cajal con convencionales técnicas de microscopía óptica ambos grupos casi simultáneamente describieron a nivel sináptico un engrosamiento local de las membranas neuronales un conjunto de pequeñas vesículas cerca del engrosamiento del elemento presináptico y además un espacio extracelular entre las dos membranas engrosadas de más o menos unos 20 nanómetros por fin no sólo los mecanismos de integración y transmisión de señales en el sistema nervioso eran conocidos sino que se aportó la evidencia física y tangible de la estructura clave de estos procesos es decir la sinapsis como muy bien acertadamente apunta José María López Piñero en su biografía sobre Cajal el gran mérito del científico no reside únicamente en haber sido el primer autor que aportó las pruebas morfológicas evidentes de la individualidad de las neuronas sino que a él se debe la elaboración de un modelo celular de textura del sistema nervioso que sirve de fundamento a la neurofisiología la neuropatología y las clínicas de las enfermedades nerviosas pero es más hoy no se entendería ninguna disciplina neurocientífica sin recurrir al esquema de la individualidad neuronal y de la transmisión nerviosa a nivel sináptico comunidades sobre todo básicas del sistema nervioso sería imposible en la actualidad tratar de explicar las bases etiopatogénicas de los trastornos neurológicos o mentales o el mecanismo de acción de los psicopármacos sin acudir a las interferencias que ocasionan sobre algún elemento de la sinapsis bien receptores posinápticos autoreceptores transportadores de neurotransmisores enzimas catabolizadoras de aminas etcétera por tanto la deuda histórica contraída por las actuales disciplinas neurocientíficas con la majestuosa obra cajaliana es enorme en la actualidad a pesar del gran desarrollo de la neurociencia los retos que se plantean a esta disciplina son amplios a corto plazo un mejor conocimiento de la etiología de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas y el desarrollo de mejores fármacos para el tratamiento de las nupas a medio plazo cabe mencionar la mejora de los instrumentos de neurodiagnóstico por imagen la implementación de las terapias celulares el desarrollo de la farmacogenética y de la inteligencia artificial la potenciación de herramientas neurotecnológicas el conocimiento de las vías de transducción intraneuronales o un mayor conocimiento de la plasticidad neuronal entre otros muchos y por supuesto más a largo plazo conocer los mecanismos íntimos de la génesis de las funciones superiores el pensamiento las emociones y dar respuesta a las preguntas que siempre se ha planteado el hombre ¿cuál es el asiento anatómico y fisiológico del alma humana? ¿cuál es la relación cuerpo-alma materia-espíritu cerebro-mente? o dicho en términos actuales ¿cómo emerge la conciencia a partir de la actividad neuronal? y es que Gajal también trató de descubrir este enigma en su obra Recuerdos de mi vida comenta como el entomólogo a la caza de mariposas y listos son patices mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes las misteriosas mariposas del alma cuyo batir de alas quién sabe si esclarecería algún día el secreto de la vida mental las primeras aproximaciones de Gajal al estudio de los mecanismos histológicos de las funciones psíquicas hay que situarlas en su periodo barcelonés cuando en 1892 abordó el tema de la localización anatómica o histológica de las funciones psicológicas superiores en una serie de conferencias que impartió en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña Gajal propuso a las células piramidales de la corteza cerebral como las candidatas idóneas para asentar el sustrato de las funciones psicológicas superiores el pensamiento la percepción la memoria de hecho contemplaba estas neuronas como una de las más importantes estructuras del sistema nervioso humano y les aplicó el calificativo fíjense de neuronas psíquicas unos años después en su Cronial Nature de la Royal Society of London el 18 de marzo de 1894 Cajal también se ocupó de este tema y abordó algunas interpretaciones psicofisiológicas de sus descubrimientos histológicos en esta conferencia de la Cronial Nature Cajal especuló con la posibilidad de un fenómeno de plasticidad neuronal en la corteza fíjense de plasticidad neuronal y lo relacionó con el proceso del aprendizaje y el desarrollo de capacidades intelectuales artísticas etc el eje fundamental de esta hipótesis fue el incremento en el número de conexiones entre las neuronas de la corteza cerebral fundamentalmente de las células piramidales a las que volvía a llamar células cítricas Cajal además propuso su ley de la luz nervioso o de la avalancha de conducción de forma que la secuencia sería clara una unidad una neurona y cada neurona conectada con otras para generar ideas mediante las fibras de asociación en 1895 y 96 Cajal publicó un par de trabajos donde se ocupó específicamente de estos temas donde comentaba que gracias a sus descubrimientos sobre la estructura histológica los psicólogos habían comenzado a tomar nota a fin de esclarecer el mecanismo de los actos psíquicos y dice el sistema nervioso constaría pues de un sinnúmero de conciencias tantas como células aunque existiría una cerebral superior y autócrata de todas las temas Cajal volvió a este particular en el prólogo al libro del Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Madrid Tomás Maestre Pérez en el libro titulado Introducción al Estudio de la Psicología Positiva y en este prólogo fechado el 22 de abril de 1904 Cajal asocia el mayor desarrollo intelectual con una mayor riqueza y excelencia de las asociaciones neuronales en el encéfalo sin embargo hipotetiza con la sede celular de este principio misterioso llámese alma voluntad actividad de energía etcétera que radicaría según sus conjeturas en alguno de los dos tipos de células de la corteza cerebral a saber las pirámides o células al son largo y los corpúsculos al son corte a pesar de estas presunciones Cajal era consciente de las limitaciones existentes en su tiempo para poder aclarar fehacientemente estos mecanismos íntimos de los procesos psíquicos así también como el sustratum del espíritu por lo que comenta en esta publicación hoy por hoy fuerza es confesar que la fisiología cerebral del entendimiento y la voluntad continúa siendo el enigma de los enigmas los procesos más importantes a saber la memoria la asociación la conciencia las operaciones lógicas la imaginación la totalidad sentimental todo en fin lo más íntimo y trascendental de la vida psicológica permanece en asombro y tras la concesión del premio Nobel comenzó a destinar su interés por estos temas tal vez en mi opinión porque al contrario que los fehacientes hechos contrastados en sus publicaciones morfológicas los postulados psicofisiológicos quedaban siempre el ámbito de las conjeturas y de las arriesgadas hipótesis podemos concluir que con todas las aportaciones de Cajal fraguadas a lo largo de una vida entera dedicada a la ciencia y las que por supuesto otros autores se logró construir el edificio de la teoría neuronal sin embargo en la construcción de esta monumental obra a modo de catedral se puede resaltar la participación de artesanos geniales y destacadísimos que aportaron brillantez la brillantez necesaria para engalanar el edificio pero en Cajal se reconoce sin lugar a dudas el papel del gran arquitecto que diseñó tan magna obra y que la dotó de la consistencia suficiente para apuntalar permanentemente todos sus cimientos muchas gracias muchas gracias por su atención muchas gracias doctor López ha sido extraordinaria la presentación que nos ha compartido esta madrugada para usted y noche para nosotros no sé si alguien del público quiere hacer algunas preguntas me parece que hay dos manos levantadas hay dos doctor Teodoro Evans muchas gracias en primer lugar felicitarlo por esta excelsa conferencia quería hacerle tres breves preguntas el doctor Cajal tuvo oposición me parece por Golgi por las diferentes teorías que hubo alguna otra persona como pasó como con Igaz Bonis que recibió el premio Nobel de la medicina del 49 se opuso a que recibiera el premio Nobel segunda pregunta él fue fragmazón en qué forma lo influenció en su pensamiento y la tercera es la proyección de este genio en el arte la cultura y la literatura muchas gracias bueno doctor Teodoro Evans muchas gracias por sus preguntas con respecto a la primera yo creo que no hubo ninguna oposición en tanto en cuanto el autor que comenta bueno pues es bastante posterior a Cajal muy posterior a la concesión del premio Nobel con una diferencia de bastantes décadas efectivamente Cajal era fragmazón era fragmazón desde su época de Zaragoza desde muy joven lo que pasa es que Cajal no destacó mucho por su actividad masónica al contrario que uno de sus grandes maestros don Luis Imarro del que hemos hablado el que enseñó el método de Golgi que llegó a ser gran maestre de la formasonería española llegó al grado 33 de la masonería el máximo grado existente Cajal fue masón pero no destacó por sus actividades masónicas o al menos él no lo transmitió y por tanto ha trascendido poco se conoce incluso su apodo masónico eso sí que era Viriato Viriato era un héroe español que luchó contra los romanos y este fue el nombre que Cajal adoptó y la tercera pregunta era a nivel del arte Cajal era un artista gran parte de todos los grabados que he mostrado los dibujó en la mano ¿por qué? porque es que desde el inicio le gustaba mucho la pintura el dibujo y no olvidemos también la fotografía Cajal es una de las tres grandes figuras que descubrió la fotografía en color la fotografía en color se debe entre otros autores a Cajal y Cajal también desde el punto de la literatura pues tenía una atracción tremenda era un gran aficionado a la literatura un gran conocedor del Quijote un gran defensor de Cervantes e incluso se animó y escribió una serie de novelitas cortas que llegó a publicar con el título de cuentos de navidad y cuentos de vacaciones donde él utilizaba personajes que eran personajes histológicos el personaje era un glóbulo rojo o eran o utilizaba algunas veces las técnicas de hipnosis de su admirado Freud también es decir Cajal tuvo una atracción tremenda por el mundo de las artes tanto pictóricas como literarias muchísimas gracias a usted doctor Iván doctor que tiene la mano levantada cuando uno tiene un episodio especial en su vida se viste con las mejores ganas hoy no ha sido la excepción hoy la academia ha tenido el honor de tener un grande dentro de los maestros de las neurociencias quiero agradecerle a Francisco en lo personal el que haya aceptado nuestra invitación de la academia para engalanar la inauguración de nuestro año académico muchas gracias Francisco y un fuerte abrazo gracias sin lugar dudas a ti Manuel por brindarme esta amistad también de estos últimos años y por yo sé que has participado en esta invitación a la cual estoy sumamente agradecido ha sido para mí un auténtico placer compartir esta conferencia con todos los académicos de la academia no sé si alguno otro académico quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario y a los que nos siguen por por facebook pueden escribir sus preguntas en el chat de facebook y con mucho gusto se las pasamos al doctor Francisco López el doctor el doctor Herrero doctor Herrero si muchas gracias hola muchísimas gracias doctor López realmente inspirador y fascinante todo lo que nos ha contado pero me gustaría que comentara un poco dos cosas una es porque lo que llama la atención es semejantes logros en un contexto tan difícil como la España del siglo XIX eso es lo más impresionante y es obvio que logró establecer estas colaboraciones internacionales etcétera apenas se descubrió me imagino su potencial pero tal vez comentar eso y lo otro es que su pensamiento obviamente era tremendamente revolucionario digamos desde el punto de vista de digamos de secular y de opuesto tal vez a ideas digamos animistas digámoslo así o religiosas y me pregunto si él habrá tenido dificultades en ese sentido desde el punto de vista político enfrentamientos como otros científicos enfrentamientos con la iglesia incluso en España en esa época gracias muy bien pues doctor Herrero le comento efectivamente en la España indolente de finales del siglo XIX y yo diría que incluso del primer tercio del siglo XX la labor y la obra que realizó Cajal puede considerarse sin lugar a dudas y hablo comillas un milagro un auténtico milagro él dice que es fruto de una capacidad de trabajo tremendamente tenaz y máxime llegando a descubrir la teoría neuronal con unas herramientas discretísimas es decir él lo hizo todo con unos microscopios monoculares inicialmente rígidos y gracias a ello y yo creo que en parte debido a su habilidad en el manejo de la química de los colorantes de las tinciones logró sin duda la obra magna que consiguió cuando llegó a Alemania y como muy bien comentas se empezó a difundir internacionalmente sus descubrimientos la teoría neuronal ya estaba construida es decir él llevó a Alemania ya todos los datos pertinentes con respecto a la teoría neuronal llevó sus preparaciones histológicas y allí se asombró de los microscopios que tenían los anatómicos alemanes y cuando lo veían con esas preparaciones arcaicas pues no lo miraban y él lo reconoce en sus memorias con buena cara de hecho Kohliker lo llamaba el modesto el modesto anatomista español decía yo considero que fue un auténtico milagro una cosa tremendamente excepcional y con respecto a su religiosidad evidentemente Cajal bueno él en sus memorias y en algunos de sus libros de pensamientos él se define como ateo como agnóstico es decir la España de aquella época era una España muy religiosa eso es evidente y luego desde el punto de vista político él aun siendo fíjense muy amigo del rey de Alfonso XIII él siempre se declara republicano y se declara personas más o menos de izquierdas ¿no? lo que pasa es que tenía un sentimiento patrio tan importante que eso fue perdonado por todo el arco parlamentario español él consideraba el patriotismo como su fuente de inspiración pero no un patriotismo rancio al estilo de lo que se puede entender ahora con los nacionalismos él hablaba de patriotismo científico y él quería que España resurgiera creando una generación de investigadores que pudieran elevar el nivel de España a nivel internacional no olvidemos que él fue militar él supo lo que era la guerra y él sabía que España había triunfado en el mundo durante los tres siglos previos por la fuerza de las armas los tercios la conquista de América y él renegaba de esto él renegaba de esto y él quería abrir una nueva vía de patriotismo y su patriotismo era puramente patriotismo científico gracias ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? no tenemos nada en Facebook no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario bueno si no hay más comentarios doctor López quiero agradecerle en nombre de toda la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica esta maravillosa increíble presentación que nos ha dado y de nuevo agradecerle a usted también he hecho un gran esfuerzo estar a las dos de la mañana tres de la mañana allá en España compartiendo con nosotros como si fueran las siete de la mañana muchísimas gracias y y quiero y que pues y que descanse porque yo sé que mañana hay que trabajar pues es un placer y que tienen a su absoluta disposición para cualquier cosa que precisen bueno muchas gracias doctor agradecemos al doctor Francisco López Muñoz por su interesante conferencia la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica brinda un espacio de reconocimiento a la gran labor y aportes a la medicina de profesionales destacados nombrándolos en categorías establecidas de la academia doctor Aristides Valdobana Agüero presidente de la Academia Nacional de Medicina procederá la entrega del certificado de nombramiento como miembro honorario al doctor Rolando Herrero Bueno esta entrega la haremos en forma virtual aunque ya ya le mandamos al doctor Herrero hasta hasta allá su el certificado que lo hace acreedor al título de miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina el doctor Rolando Herrera Costa es médico epidemiólogo y director científico de la agencia costalicencia de investigaciones biomédicas y ha participado en más de 300 publicaciones científicas por más de y por más por más de 60 años en investigaciones epidemiológicas y clínicas en diferentes tipos de cánceres ha colaborado como epidemiólogo con la agencia internacional de investigación en cáncer de la organización mundial de la salud elaboró el protocolo y obtuvo el financiamiento para el proyecto epidemiológico Guanacaste del cual ustedes conocen muy bien asimismo elaboró un estudio sobre la historia natural del virus del papiloma humano el VPH así como los nuevos métodos de tamizaje y también participó activamente en el proceso de la vacuna de la vacuna contra el dicho virus desde el inicio de la pandemia de COVID-19 enfocó sus esfuerzos a la investigación de la respuesta inmunológica al SARS-CoV-2 y en colaboración con la caja costarricense de seguro social de luz realiza el estudio respira cual todavía está en marcha para evaluar la respuesta de anticuerpos y la prevención que brinda contra infecciones futuras en Costa Rica el doctor Rolando Herrera Costa fue nombrado como miembro honorario por la asamblea general de la academia nacional de medicina el 17 de febrero del 2022 y hoy le hacemos entrega el título formal como miembro honorario y le damos la bienvenida a la academia nacional de medicina Rolando muchas gracias por toda tu colaboración tu desempeño tu labor como científico y bienvenido a la academia para nosotros es un gran orgullo y tu nombre engalana nuestra academia y no se nos orgullece bueno me digo algo aló me oye está el micrófono abierto para que vos digas bueno pues solo es un es un gran placer y un gran honor hacerme miembro de esta academia y sobre todo disfrutar en la compañía eventualmente y en el futuro de tantos queridos maestros colegas y amigos que con los que hemos vivido tantos años realmente compartido en nuestra profesión es realmente un gusto todos son nombres conocidos y gente que nos enseñaron el oficio a lo largo de los años entonces creo que va a ser una una excelente experiencia y todos además mentes mentes pleclaras del país que nos va a enriquecer enormemente entonces muchas gracias todas gracias Karen señoras y señores para la academia nacional de medicina de costa rica ha sido un placer contar con su presencia virtual en este importante activo los invitamos a continuar participando en las conferencias académicas en línea que se estarán realizando de manera virtual de manera mensual buenas noches y muchas gracias a todos por acompañarnos buenas noches a todos de nuevo las gracias pues buenas madrugadas desde España a todos es caso doctor adiós ahí se acuesta muy tarde de todas maneras sí, sí, sí un fuerte saludo adiós